hola corazón bueno aquí andamos no sabemos ni por dónde andamos pero vamos a ir a un parque que está aquí cerquita oh sorry corazón le dieron una patada a una piedra y le pegó en el pie están haciendo esta casa está en plena construcción es por acá mejor derecho si es lo que me marca el ajá el gps ay miren qué bonitos flores los rosales estas flores les estaba diciendo no bonitas grandes mira esta es la casa que está en construcción que les estoy diciendo ahorita y hasta allá está el parque mira ya lo puedo ver voy a llevar a mi amor al parque andamos por san nivel creo que así se dice qué es esto oh se me dice que son las mismas ciruelas no son como las ciruelas que estábamos viendo allá atrás no que donde ahora tienen maduras es limón no creo que así gps signal lost ay me espanto esta vieja ya se perdió no pues ya encontramos el parque hasta allá ya lo pude ver yo 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 no 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 y me puedo incluso poner gps en mi watch y mi josef se trajo su su reloj inteligente su reloj inteligente su smartwatch que se lo trajo santa claus en navidad y el viene emocionado mi amor y el viene emocionado mi amor ¿rejeces tu celular? si miren que bonito tengo google en aquí mira cuántas ranas hay una rana sentada esa tiene esta haciendo el split tengo twitter en aquí todas las cosas como tú, mira Facebook y incluso más cosas, no sé si las otras cosas pero está ahí y incluso pueden contar mis pasos yo sé podemos correr un naranjo y ahí llegamos al parque casi donde es el parque? ahí no puedo verlo no puedo verlo todo ese es el parque de esta esquina todo por allá oh no, todavía es una casa no puedo verlo ¿saben? estaba pensando en comprar unas cámaras para ahí donde bebemos porque siempre hay movimientos medio raros ahí afuera y y estaba pensando en comprar unas cámaras no tengo la cámara perfecta que detecta a alguien si están cerca de tu casa y puedes ver quién es y puedes hablar con ellos con tu teléfono y puedes hablar con ellos con tu teléfono no no aquí las casas están muy muy caras miren el basural que tiraron aquí no, creo que no recuerdo no creo que hicimos un video aquí no, no, esto puede ser mi hijo no es otro parque no 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 aquí nunca hemos venido amor eso es otro city el que tú dices ya sé es en Palo Alto pero este no es Palo Alto este es este Sunnyville something like that está bonito el parque sí, hemos estado aquí pero ahí hay un parque ¿cómo estamos? sí, luego luego se nota porque tienen un desmadre ellos tomaron un buen parque ahí, ellos tomaron un buen parque no, es bien podemos encontrar... todavía hay un parque aquí solo es para caminar pero sí vi unos parquecitos bonitos sí anda comiendo bellotas bellotas son las... de esas cosas que ellos comen ¿Penutas? ajá miren qué bonito el parque ¿Penutas? 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 mi Joy siempre se acorratea las ardillas ¿Sabes? ¿Sabes? Nos trajimos la mascarilla y si vemos que viene alguien nos vamos a tener que hacer a un lado ¡Ay! ¡Miren qué árbol tan bonito! ¡Uy! 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 ¡Este sí está alto! ¡Ay! ¡La ardilla! Parece... ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Ya le dio para allá! ¡Mira! ¡Mira ese árbol amor! ¡Mira ese árbol amor! ¿Saben? La noche anterior de esta me picaron las este... las... ¡Ajá! las... ¿Cómo se dice en español? ¡Spiders! ¡Oh! ¡Ajá! Me picaron las arañas y anoche antes de dormirme mejor las busqué y sí maté dos ¡Miren qué bonito! No... 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 No hay... No hay... No hay... ¡Ever! Y este... Y lo bueno que sí las encontré maté dos estaban en la ventana Miren qué bonitas flores ¡Qué bonito árbol! Y hay muchas en el piso Mi mapa sigue... No lo he quitado ¡Déjenme lo quito! Ya se había apagado mi... mi video por alguna razón cuando se hizo... ¡Shh! ¡Uff! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Este es el árbol! Miren este... raíces de árbol y ya van saliendo otros ¿Ah? ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir al parque? Esta está allá pero se nos olvidó la mascarilla ¡Una irá! ¡Una irá a ir de tenis! A mí me gusta jugar tenis no voy a ir amor es el parque vamos a este de acá aquel es escuela ajá y acá lo bueno es que no hay casi niños miren aquí tienen rampas pero lo que mi amor anda viendo es de que tienen un parque de agua para haber sabido te habrás traído toda tu tu o esta bonito si amor que es lo que estoy viendo miren tienen este parque de agua en este parque que bonito como se llama el parque o incluso el fomento no es para que los niños jueguen esta bonito esta bonito verdad y tienen un parque rosita amor y un parque azul si ya viste no esta grande corazón esta grande corazón ahi estan los columpios esta bonito quieres ir al columpio ok ahi estan dos de aquel lado esta bonito esta bonito esta bonito esta bonito Pucheta con los pies Y por qué estás chueco Ponte derecho Eso, así mero Y así es como va subiendo Y va subiendo Voy a poner las aguas aquí ¿Vas a ir allá? Sí No, ¿qué pasa sin la cámara? ¿Vas a ir a la cámara? No ¿Puedo hacer esto? ¡Suscríbete! Este video, interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!